Amigos que tal como están, bienvenidos otra vez más a este super mega video Bueno amigos en esta ocasión vamos a conocer las 7 cascadas del diablo que se encuentra ubicada en la parroquia Yuriki, recinto La Unión, El Tuachi a un kilómetro como lo podemos apreciar, así que en este momento vamos a iniciar el recorrido y pues sigan viendo amigos, acompáñenme hasta el final Ascendiendo las 7 cascadas del diablo Kevin Stalding Para todas bachitas, que gocen y bailen ¡Baila! Bueno amigos hemos llegado a nuestro destino turístico y pues en esta ocasión estoy también en compañía de mi amigo Hugo Villamarín que con él vamos a ascender estas 7 cascadas que tenemos aquí vamos a ingresar como podemos ver acá a la cascada del amor en el anterior video ya les presenté pero bueno vamos a ingresar a esta cascada que tenemos acá Amigos también les presento a mi amiga que se llama Katherine Wilka que es la promotora del GAT Parroquial de Ayuriki y pues ella va a ser mi guía turística y pues algo que nos quieras decir amiga a esas personas que nos están viendo en este momento Sí, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la parroquia más dulce del Ecuador El día de hoy nos encontramos en un atractivo turístico natural de la parroquia que son las 7 cascadas del diablo Como van a poder observar a mi derecha se encuentra la cascada del amor La cascada del amor se denomina de esta manera porque las parejas suelen venir aquí a la caída del agua a bañarse, a mojarse, a entretenerse dentro de esta cascada y por eso se denomina la cascada del amor Entonces bienvenidos nuevamente, bienvenidas a esta hermosa tierra que siempre les acogerá con mucho cariño y con muchos lugares turísticos que pueden conocer también Gracias a Stalin lo estamos haciendo ahora pero también lo pueden hacer en la página Conoce Ayuriki ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la siguiente cascada acá a mi costado podemos observar se llama la cascada El Duende es la cascada que se desemboca al río Tuachi Aquí podemos ver la siguiente cascada, la tercera cascada que se llama la cascada La Virgen y vamos ahorita a dirigirnos a la siguiente cascada que se encuentra al costado de acá Bueno, aquí podemos apreciar la cuarta cascada que es la cascada del Diablo que contiene una altura de 22 metros y una profundidad de 8 metros Bueno amigos, de aquí nos toca escalar vamos a empezar para continuar conociendo todas las otras cascadas que nos quedan más arribita y te acompañando hasta terminar este trayecto ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, acá a mi costado podemos apreciar la siguiente cascada que es la cascada más visitada porque tiene una pequeña poza como para que puedan venir acá a ustedes a nadar venir con su familia, con sus amigos a tener unas pequeñas reuniones y esta cascada tiene una altura más o menos de 45 metros de alto ¡Gracias! 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 Amigos, ahora sí voy a disfrutar de esta maravillosa agua que está acá. Ah, por cierto, aunque no sé nadar, pero por lo menos no voy a ir seco a la casa. Miren qué bacano que está bañada aquí. Así que mi pana, ¿ves? Confirma qué tal está bañada en esta hermosa poza. Bueno, pues bañar aquí está algo normal, natural y sobre todo todo sano y agua fresquita y limpia. Así que vengan y disfruten de algo natural que tiene aquí la parroquia Yurkin en el recinto, la Unión del Toache. Visiten algo nuevo y hermoso a la vez. Dentro de la ruta de las Cascadas del Diablo no se podemos encontrar con un sendero que es un poco peligroso, por eso es prohibido ingresar sin guías que les acompañen. En esta ocasión nuestro compañero va a ser quien va a subir, va a escalar por esta piedra. Sin embargo, como les digo, hay dos operadoras turísticas que trabajan en la parroquia Yurkin para que ustedes estén y vengan con total seguridad y tengan una experiencia increíble, que es Eco Yur Adventure y a pata limpia. Compañero, continúe subiendo. Otra cosa sumamente importante, mientras el compañero está subiendo, escalando, es mencionar que en este espacio es importante, por favor, aprovechar este espacio natural y llevarnos toda la basura. Hay una frase que dice que todos los seres humanos buscamos espacios naturales para distraernos, pero no nos queremos hacer cargo. Y la invitación desde el GAT Parroquial Ayurkin, desde quienes hacemos parte de esta hermosa parroquia, es que por favor no dejemos la basura en estos espacios naturales. Ahorita nos encontramos en la siguiente cascada, como podemos apreciar a mi costado, es la cascada El Gallito. Este lugar es conocido porque aquí hay una ave, el Gallito de la Peña, y lo podemos encontrar de color rojo y también de color negro. Así que vamos a ingresar a que conozcan este maravilloso lugar. Miren amigos, qué maravilloso lugar, qué bonito, qué bonito. Me gustó mucho esta cascada El Gallito, miren, es agua resplandeciente, para pegarse un baño, está muy bonito este lugar. Y pues, me gustó esta cascada, les garantizo que vengan acá con cuidado, a que puedan disfrutar de estos hermosos paisajes naturales y a tomar unas bonitas fotografías. Y pues, vamos siguiendo conociendo las demás cascadas. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, luego de descender 100 metros, encontramos la siguiente cascada que se llama La Cascada La Escondida. Y pues, miren amigos, aquí tenemos a mi costado la siguiente cascada, pero miren esta maravillosa agua que nos tiene aquí para poder nadar. Y pues, aquí sí puedo recomendar que vengan a nadar los que son un poco más profesionales. Pero miren, qué bonito lugar, maravilloso. Y pues, para venir acá tienen que venir con cuidado, sí, siempre con una guía, no nos pasa nada. Así que de aquí nos vamos a ascender la siguiente, la última cascada, que se llama La Cascada El Ángel. La Cascada El Ángel Y bueno amigos, aquí estamos en la última cascada, que es La Cascada El Ángel. Tiene una altura de más o menos 65 metros de alto. Miren, esta es la cascada más alta que podemos apreciar en este lugar. También contiene allí, podemos ver una poza para que darse el lujo y el placer de bañar. También el camino lo podemos apreciar hasta esa piedra que lo podemos ver allí. Y pues, está muy bonito este lugar. Espero que en algún momento ustedes también puedan venir acá a vivir una bonita experiencia, una gran aventura. También está rodeado de vegetación que podemos ver principalmente que son las orquídeas. La Cascada El Ángel Bueno amigos, hasta aquí ha sido este maravilloso video. Espero que se hayan entretenido mucho, se hayan disfrutado. También te quiero agradecerte a mi amiga Katherine por acompañarnos como mi guía turística. También a mi pana Hugo, que nos acompañó en esta gran trayectoria. También a mi amigo Jonathan, que fue tras cámaras, que nos acompañó como el productor de este video. Y pues, espero que se hayan entretenido mucho y si eres un nuevo no olvides de suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te esté notificando cada vez que suba un video. Y bueno amigos, despídense, cuídense mucho y nos vemos en otro próximo video con estos u otros tipos de personajes.